El proyecto de Gulf Lysen surge a partir de diferentes acontecimientos que vienen desde décadas atrás. Muchos pensarían que en el Golfo de México no hay ballenas. Recuerdo mucho la primera vez que me perdí en el museo. Eso es uno de los peores errores que puedes hacer cuando estás en una práctica de campo moción. En este caso me tocó ser la primera estudiante mexicana en participar con ellos. ¡No! 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 ¡No!